decirte es que cuando tú lo veas cara a cara tendrás la oportunidad de ser consolado de todo dolor y de toda angustia que te tocó vivir en la tierra la vida siempre nos presenta circunstancias de dolor cuando lo veamos, Él nos va a consolar nos va a decir, aquí estoy hijo, has sufrido, yo estoy contigo para ayudarte no tendremos que luchar con todas las cosas que luchamos ahora porque ya esta vida terrenal ha terminado así lo describe el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron yo tengo que madurarlos a ustedes, ¿no? yo tengo que madurarles a ustedes, ¿no? o sea, no creo que yo le voy a decir que usted vivió la vida como quiso produjo el dolor que usted quiso y cuando llega a él le dice, no, mejor ya quito, le quita no es así el dolor que te ha tocado sufrir porque otros ocasionaron en tu vida tu sufrimiento serás consolado y sanado por Dios pero el dolor producido por tu desobediencia tú tendrás que enfrentarlo ante Dios el dedito diga, ayayay le pasa, quita le pasa ahí ¿lo ves como callados? o es que me parece a mí el dedito siga conmigo, ayayay diga al que está a su lado el tipo que está al frente nos quiere de todas maneras, diga diga, nos ama, nos quiere salvar del infierno es mejor un mal domingo que un infierno eterno es mejor un despertar a tiempo que una pesadilla eterna es mejor una voz profética que te despierte y no un cántico que te duerma para que te vayas al infierno diga al que está a su lado cristianismo real seremos consolados todo el dolor Jesús nos va a consolar lo segundo que va a pasar allí me parece muy bueno cuando tú lo veas cara a cara tendrás la oportunidad de conocer las razones de aquello que nunca entendiste en la tierra le ha tocado a usted pasar por situaciones que usted dice no entiendo ¿por qué? esto no tiene razón de ser y hay ocasiones que uno dice Señor, ¿qué pasó? te equivocaste, te quedaste dormido ¿qué pasa aquí? y hay ocasiones que usted dice Dios, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿crees que hiciste un error? ¿crees que se deslizó? ¿crees que se deslizó? muchas de esas cosas con el tiempo las entendemos pero hay otras que nunca las vamos a entender nunca nunca le pertenecen a Dios pero cuando lo veamos cara a cara vamos a preguntarle a Jesús ¿te acuerdas de aquello? yo quiero que tú me digas ¿qué pasó? ahora, yo no sé qué va a pasar voy a hablar de mi experiencia personal cuando Juanito se murió mi primer hijo yo le dije a Jesús mi dolor, mi angustia y a los hermanos en aquella época les dije yo solo sé que cuando yo vea a Jesús cara a cara y yo le digo, ¿qué pasó? ¿por qué no me lo levantaste entre los muertos? ¿por qué no hiciste algo? tú lo puedes hacer todo yo no sé qué me va a decir Él pero sé que cuando me lo diga yo le voy a decir tenía razón porque Él siempre tiene la razón Él nunca te da algo malo a ti aunque Él te permita sufrir te está dando la excelencia y lo mejor para tu vida y yo hoy no lo entiendo todavía no lo entiendo pero un día lo veré cara a cara y le podré preguntar me imagino que me traerá Juanito y me dice ¿ves de él que vos querías creas? yo lo creé mira cómo quedó y me va a dar explicaciones y me imagino que Juanito me va a decir me has hecho mucha falta papá pero aquí en el cielo es mejor que ahí en Toronto y todo ese dolor Dios me lo sanará pero tendré razones de lo que hoy desconozco así que si la vida te ha presentado circunstancias inentendibles Dios te dará una explicación por su amor y misericordia primero a los Corintios 13 9 al 12 le leo háganoslo solo en español Olga para adelantar un poquito más pueden seguir ustedes español en inglés porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por un espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido wow un día lo veré cara a cara ya no tendré el espejo de la vida humana y del análisis humano de mi razón sino que el me explicará como he sido conocido en las cosas que yo no conozco ni de mi mismo lo tercero que implica el ver a Jesús cara a cara también es maravilloso cuantos quieren verlo cara a cara alguno está diciendo toca pero toca al verlo cara a cara seremos transformados a la estatura de la plenitud de Cristo la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros el Espíritu Santo nos perfeccionará hasta el día de Jesús así que tú y yo estamos en un proceso de transformación que nunca llegaremos al punto óptimo hasta que no lo veamos cara a cara luchamos y avanzamos en muchas áreas pero siempre habrá guijones que nos recuerden que todavía estamos en la tierra pero un día lo veremos y todas nuestras debilidades quedarán sin poder porque seremos investidos absolutamente de su vida sin el peso de este cuerpo de muerte y de esta naturaleza humana primera de Juan tres dos y tres amados primera de Juan tres dos y tres tres amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro así como Él es puro miren lo veremos cara a cara y se manifestará todo lo que aún no conocemos de Jesús entonces su vida nos impartirá la vida la vida a nosotros en nuestra propia esencia se acabará tu concupiscencia tus deseos de pecado tus miedos todas tus incapacidades quedarán por fuera y la vida de Cristo será impregnada en ti ahora teniendo este conocimiento la Biblia dice que trabajemos cada día con esperanza y cómo manifestamos esa esperanza de perfección nos purificamos a nosotros mismos nos esmeramos por ser mejores para Dios nos limitamos en el pecado pastor pero usted mismo dice que no alcanzamos a llegar bueno que no alcancemos a llegar al punto pero que lo intentemos es lo que Dios quiere que pelees con tu debilidad y te esfuerces por ser mejor para Dios así que este punto me parece vital el verlo a él y llenarme de su vida como sé que lo voy a ver y un día voy a lograr la victoria absoluta me purifico a mí mismo me niego a mis propios deseos y pasiones le digo no a la tentación porque un día lo voy a ver y tendré la fuerza eterna estamos bien hasta ahí pero vamos a la parte más neurálgica la cuarta parte de verlo cara a cara y es que al verlo cara a cara le daremos cuenta a él de nuestra vida Romanos 14 12 dice así de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí dice ahí cada uno es un asunto inevitable y personalizado es decir allí no te puedes escudar en nadie señor mi papá mi mamá la famosa el tío que lo dejó caer de la bañera todo eso usted lo puede contar allá pero ahí usted le van a preguntar por su vida pero es que mira señor ahí me tocó muy duro mi papá me dejó mi mamá me abusó todos me hicieron daño cualquiera que haya pasado por tu misma situación o por otra más grave será juez para ti usted ¿usted está entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo? usted no puede pasarse la vida llorando por lo que usted le pasó porque hay gente que le fue peor que a usted y logró salir del hueco ellos serán jueces para los que no quisieron hacer nada en su debilidad es un asunto personal Dios va a entender las circunstancias que te empujaron a fallar claro que les va a entender pero te va a mostrar todo lo que él te dio para que salieras del hueco en el que la vida te puso no nos interesa mucho hablar de los no creyentes ellos tendrán que enfrentar un juicio particular en el juicio del gran trono blanco la iglesia tendrá otro juicio privado el tribunal de Cristo ahora asegúrate que a ti te toque el de Cristo en el del trono blanco no creas que para el juicio del trono blanco mandan a los que no eran evangélicos no allá va el que no tiene a Cristo viviendo en su corazón el que ha vivido su vida a su antojo no tiene nada que hacer en el tribunal de Cristo porque Cristo aunque ha sido su seña religiosa no ha sido el efecto transformador de su vida creemos que es muy fácil la entrada es gratis la entrada pero fácil no es eso dijo Jesús que el camino era angosto la puerta es estrecha nosotros estamos usando como digo yo abriendo puertas a todo lo que queremos abra para que todos entren no se trata que todos entren trata que entren los que están interesados de entrar hemos ampliado el camino le hemos metido retroexcavadora para que entre todo el que quiera esta semana salió una foto de dos muchachos que se casaron esposos gay y sirviendo al Señor entre comillas o sea no podemos abrir la puerta y la hacienda para que todo el mundo entre de eso no se trata pero asumiendo que conocemos a Jesús entonces nos toca el tribunal de Cristo ok según a los Corintios 5 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo el tribunal de Cristo es algo necesario dice es necesario porque es necesario porque Jesús tiene un plan y es casarse con su iglesia él necesita revisar íntimamente a esa novia a ver cómo está debe arreglar a esa novia sobre todo aquello que no está en orden porque no solamente va a ser su esposa por la eternidad sino que la va a meter a la casa de su papá que es santo santo Dios 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 no no va a meter a cualquiera a su casa le dijo a Jesús prepárame la novia pura limpia sin mancha y sin arruga es tan tremendo que ni siquiera la novia puede entrar a la casa te puedo explicar eso la novia no entra a la casa entra la esposa por ejemplo una persona se muere hoy es novia de Cristo se va para el cielo se va para un lugar estratégico llamado el segundo cielo el paraíso donde está con Jesús todavía no puede ir a la casa del padre porque el padre no le deja meter al hijo a la concubina ni a la novia entre la esposa Jesús dijo voy pues a preparar un lugar para vosotros Jesús está preparando un lugar pero así como prepara el lugar la novia debe estar preparándose para ese lugar y cuando venga el rapto de la iglesia nos presentaremos en el tribunal para el asegurarse que esa novia es pura limpia sin mancha y sin arruga y que el padre no se la rechace Efesios 5 26 27 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha es lo que Jesús quiere hacer podemos leer el texto 26 26 por favor verso anterior por favor ok como podemos describir ese tribunal de Cristo con una frase muy conocida por todos en Latinoamérica ¿han oído la frase la ropa sucia se lava en casa? sí bueno la ropa sucia la lavarán en casa Jesús va a recibir a todos aquellos que lo han confesado como su salvaje y decir venga usted me va a dar cuenta cuán preparado está usted para ir a la casa del Padre y rápidamente les cuento siete aspectos que serán juzgados en ese tribunal cuando están listos para conocer los siete aspectos no levante su mano usted necesita saberlo usted no puede hacer como el avestruz meter la cabeza pensando que no pasa nada sí pasa es mejor saberlo a tiempo y corregirse que seguir con una ilusión religiosa que no te va a servir para nada la Biblia dice que Dios recoge donde no ha sembrado es decir Él le pide cuenta hasta los que no han recibido a Jesús cuanto más a nosotros que nos ha sembrado a su Hijo la Biblia dice que el juicio comienza por casa los evangélicos hemos juzgado a todo el mundo afuera y nos hemos olvidado de nosotros levantamos la voz contra los católicos los mormones testigos de Jehová y quien cuida adentro quien está limpiando adentro necesitamos asumir esa responsabilidad espiritual siete aspectos que seremos juzgados el primero escuche esto lo primero es que nos pedirán cuenta por nuestras palabras dígale a quien está a su lado calle la boquita calle la boquita así nos van a pedir cuenta por las palabras que salieron de nuestra boca Mateo 12 36 37 yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado ayúdenos rápido por favor con la Biblia que nos devoramos demasiado tenemos nuestra boca como una forma de defender nuestras posiciones con esa boca decimos lo que bien queramos hay unos que hablan mal de Dios Dios no existe espere que lo vea cara a cara para que le diga que no existe que Dios es muy malo espere y se lo dice de frente a Él vivimos en una cultura donde todo el mundo habla de quien no está presente y queremos hacer lo mismo con Dios solo que Dios está presente y eso que usted no lo vea no significa que no está presente y darás cuenta ya sabemos que la boca tiene un poder de devolvernos en la vida lo que hacemos juzga a otros y habla a otros para que se te devuelva pero el grave problema es que con tus palabras dijiste que tú tenías la razón y que tú lo sabías todo porque todos nos creemos sabios en nuestra propia opinión nos va a pasar lo que le pasó a Job que Dios le dijo ok tú sabes mucho entonces ahora yo te hablo y tú me contestas yo te voy a preguntar tú que eres tan sabio y tú me vas a enseñar a mí esa es una forma sarcástica de Dios hablarnos y decirnos un día tú que eres tan sabio me vas a demostrar tu sabiduría es mejor guardar la boquita y coger un perfil bajo si no entiende no hable quédese callado vídale a él que le muestre todas las palabras que dijimos van a repercutir en nuestro juicio eterno estimo entonces que los que más hablan tendrán más problemas por eso está escrito que aún el necio cuando calla es tenido como sabio decir uno llega allá y Dios diga este no hizo mucho pero al menos estaba callado porque generalmente los que más hablan son los que menos hacen alguien dijo amén eso pasa mucho en la iglesia las personas que más hablan opinan cuestionan dirigen son las que no hacen nada porque los que hacen no tienen tiempo de hablar porque están haciendo diga la que está a su lado cuidado con la boquita cuidado sabe que se han hecho estudios científicos que demuestran que cada palabra que sale de nuestra boca sale al aire y queda flotando en el universo me imagino que eso flota hasta que llega al casillero que te toca a ti al disco duro tuyo imagínese uno llegar al cielo Señor que a mí me tocó muy duro la vida fue muy injusta conmigo Dios le va a decir en la palabra estaba escrito que tu lengua es la pluma de un ligero escribiente escucha lo que tú decías de ti mismo no sirvo para nada esta vida que me ha tocado esto no tiene solución usted se dedicó a pintar su vida mi hijo así que usted es el que responde por lo que dijo con su boquita alguien está entendiendo eso pasó el huracán Darío por aquí noto esto como raro lo segundo en lo que seremos juzgados vamos con lo segundo ¿cuántos están listos para el segundo? necesito saberlo dos vamos a dar cuenta a Dios por la obediencia de todo lo que Dios nos ha pedido Dios aunque es presentado en la visión profética como el admirable consejero para hablar de él como alguien que tiene la sabiduría máxima en su posición de juez él no da opiniones ni consejos da órdenes cuando Dios dice algo es para obedecerlo y si no lo obedeces tendrás que dar cuenta por no haberlo hecho Apocalipsis 12, 11 y 12 el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra la sangre de Jesús nos ha santificado y nos ha justificado pero en esa santificación esa justificación no hay simplemente una autorización para que sigamos viviendo la vida de la cual Dios nos quiere sacar si tú eres justo justifícate más si tú eres santo santifícate más tu objetivo y tu responsabilidad es buscar ser mejor para Dios no es buscar versículos bíblicos para justificar tu mediocridad sino buscar el poder sobrenatural para llegar a tu excelencia Dios nos va a pedir cuentas por la desobediencia haz esto o aquello lo tomamos deportivo como si no fuera importante pues te cuento en el libro está escrito lo que tú hiciste no hiciste y todas tus obediencias serán premiadas y tus desobediencias serán castigadas cuando la Biblia pone algo es para que lo obedezcamos no para que filosofemos no para que lo usemos como bien nos parezca es para que sepamos lo que Dios está pidiendo y de lo que Dios nos va a demandar ¿cuántos están listos? ¿cuántos dicen Señor ayúdame? levante su manito dígale Señor ayúdame levante su mano levante su mano con espiritualidad con fe dígame ayúdame a ser obediente dame un corazón de obediencia Padre ayúdame a obedecerte con pasión dile Señor si no te he obedecido te pido que me perdones la sangre de Cristo me limpia haz de mí un siervo obediente que yo te agrade con amor y pasión Padre fuerte ese aplauso al Señor Jesús lo tercero de lo que daremos cuenta ante el tribunal de Cristo es de las obras de amor que hicimos o dejamos de hacer alguien hizo un comentario para que ir a llevarle comida a esos viciosos por amor porque esos viciosos pueden haber hijos de Dios con quien Dios tiene planes y hay que sacarlos de ahí y la mayoría de esos viciosos están hartos de ver una iglesia que predica a Jesús y no lo vive un día le daremos cuenta a Dios de las obras de amor y caridad que hicimos eso no te da la salvación pero si has tenido en cuenta en el cielo miren las palabras de Jesús Lucas 6 35 amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro padre y será vuestro galardón perdón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos nos está pidiendo Dios que tengamos amor y comprensión aún por los enemigos tú eres hijo de un Dios que es amor y tenemos que salir a amar ahora voy a aclarar la doctrina del juicio a los demás para que nos quede claro la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas eso no significa que podamos juzgar a las personas tenemos la habilidad espiritual para juzgar de acuerdo a lo que conocemos de Dios pero el hecho de que tú seas evangélico no te convierta en juez de los pecadores el juez es Dios tú eres alguien que ha recibido misericordia y Dios está esperando que vayas a dar misericordia lo más insólito es que tú no puedas mirar con misericordia después de que a ti te han perdonado hay que ayudar a los necesitados necesitamos salir a las calles a ayudar a la gente que ni siquiera conocemos porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve preso me visitaste señor cuando hicimos eso cuando lo hiciste a uno de estos pequeños lo hiciste a mí así que los invito para que seamos más realistas en nuestro compromiso con la ayuda de los necesitados por cierto el próximo viernes 23 hay salida del evangelio cambia para nuestra ayuda comunitaria vamos a dar comidita a la gente de la calle a los que están por ahí solos que nadie se acuerda de ellos aquellos que hasta la misma iglesia los ve con asco hay esos que no vayan a venir porque no traen diez me vienen sucios no aquí sí que vengan y como sabemos que no van a venir vamos a salir a abrazarlos a las calles a darles comida y ayudarlos porque un día nos van a pedir cuenta un día tendremos que dar cuenta por la pizza que botaste y que gente podría comerse en la calle un día Dios te va a recordar que los sobrados de tus hijos podían ser la comida de un indigente diga la que está a su lado a trabajar por los necesitados pastor es que esa es la visión que Dios le ha dado a usted no mi hijo es el cristianismo real cristianismo es ayudar a los pobres a los necesitados sabemos tanta doctrina y servimos para nada prefiero saber nada y servir para algo prefiero ser útil para Dios y sus propósitos por cierto los que se han comprometido con el carro el evangelio cambia traigan la cuota que necesitamos pagarlo ese carro es para poder tener como llevar la comida a la calle no nos vamos a ir con esas ollas en patineta de aquí para abajo ok ¿cuánto dice amén? ok en el tribunal de Cristo daremos cuenta a Dios por nuestros bienes y nuestros recursos yo no sé cuánto tienes pero hay gente que con tus sobras sería muy feliz nos quejamos de lo que no tenemos si millones de personas en el mundo desearían estar en tu posición Marcos 10 29 al 31 respondió Jesús y dijo desierto ¿qué significa desierto? ¿qué significa desierto? les aseguro o sea no lo dude os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán posteriores los posteriores serán primeros ya les explico hay un principio que necesitamos rebobinar en nuestra mente si quieres que Dios te bendiga ampliamente el principio es este tú y yo no somos dueños de nada en la tierra somos administradores de todo tanto que cuando te mueras no te lleva de aquí ni un alfiler así que como somos administradores Dios pide que seamos buenos administradores tú tienes que usar bien tus bienes y tienes que usar bien los recursos que Dios te da imagínese que aquí la gente dice no pude ir al culto porque estaba muy caliente el día y me sentía muy apresurado en mi corazón el calor era fuerte no podía ni respirar tú le vas a llorar a Cristo y le vas a decir mire todavía estoy sofocado de ese día Señor cuando Jesús te muestre el video de una iglesia hecha en latas con gente cantando a todo pulmón clamando por una gloria te va a decir flojo y mentiroso todas esas excusas son originadas por un demonio se llama el espíritu de comodidad esto me queda muy difícil ir a la iglesia coger esa highway y todo eso está muy lejos pastor oh pastor es tan difícil para ir a la iglesia para llegar esa highway es demasiado yo he estado en predicaciones en Colombia donde gente camina seis días para escucharme una hora y media pero hago las predicaciones largas para que la aproveche así que una persona camina seis horas para ir a un culto y nosotros no podemos tomar el carro el subway o el bus porque es que me queda muy difícil ¿qué cristianismo es ese? escúchame este camino no lo abrieron con un sacrificio el de Jesús si tú entraste por él tú te vas a sacrificar por el mismo que se sacrificó por ti tu objetivo no es vivir una vida terrenal cómoda sino una vida eterna llena de gloria hay que hacer más de lo que cualquiera hace por nosotros se pagó un precio demasiado alto este cristianismo irreal donde la gente va a la iglesia si les tenemos todo lo que quieren no voy a la iglesia porque hace calor las sillas son muy duras hay muchos niños el pastor predica muy largo 30 minutos todo les parece malo y mira usted no está en McDonald's usted no está en un restaurante usted está en el lugar donde Dios lo proyecta la eternidad venga con responsabilidad y enmérese por lo que necesita y si la iglesia le parece incómoda pues a trabajar y a traer plata para que la pongamos cómoda alguien dígame y dé un aplauso al señor y enmemos todo y nos vamos para un local amplio y grande y lo tenemos entre todos esa parte porque no la tradujo what happened tememos todo para que tengamos el dinero para ir a otro local y hacer todo de la mejor forma y de una forma más excelente darás cuenta de tus bienes yo me monto todos los días a un carro que tengo muy bueno a mí me van a comparar con un pastor de un monte que tiene un caballo y Jesús me va a decir este pastor con un caballo mira lo que hizo y tú con una Toyota que hiciste sinvergüenza así que me toque forzarme y trabajar duro porque el hecho de que no me hayan puesto en un monte con un caballo debe ser que Dios me va a exigir más a mí acuerda recuerda de esto mucha gente anhelaría lo que a ti te sobra y ellos serían felices bueno es que seamos honestos en el pasado nosotros también pensábamos ser felices con lo que hoy nos sobra cuanta gente no dijo algún día si tú me llevas a Canadá al menos que esté allá sácame de este hueco donde vivo y ahora te quejas es que el welfare da muy poco ¿qué pasa? despierta pequeño saltamonte ubícate dale gracias a Dios por lo que te ha dado alguien dígame alguien dígame y para los que venimos de familias pobres que nos ha tocado aguantar hambre o sea como no darle gracias a Dios por todo lo que tenemos ¿cuántos quieren ser agradecidos con el Señor? da fuerte ese aplauso y siembra ayuda bendice a otros usa tus bienes porque te preguntarán por lo que te confiaron quinto escucha esta agárrese de la silla ahora sí no voy a caer ninguno quinto daremos cuenta por la relación con nuestros hermanos adelantadito y diga conmigo ayayay así ayayay ¿qué significa esto? que un día vas a tener la oportunidad de decirle cara a cara a tus hermanos lo que les has dicho por la espalda que un día podrás decir frente a frente a tus hermanos y hermanas lo que has dicho sobre ellos romanos 14 10 pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo ¿cuánto dicen amén? todas las veces que hemos juzgado a otra persona se nos está notando ahora yo no quiero despertar aquí culpas tontas que no sirvan si tú un día lo hiciste yo también lo he hecho pediste perdón ya está borrado ¿cuánto dicen amén? estamos de acuerdo vamos a ir de aquí uy yo hace 42 años que tuve un pensamiento madure diga que está hablado madure lo importante es lo que Dios nos está enseñando hoy que toda toda palabra que tú diste juzgando a tu hermano vas a tener que confrontarla con tu hermano entonces uno cuenta la película yo la veo como así ¿no? llaman allá Leo Vigildo Coró presente señor aquí estoy cara a cara con mi salvador Jesucristo quiero caminar por las calles de oro mar de cristal y Dios le va a decir de tanta religiosidad quédate callado que vamos a hablar de otra cosa usted traduce etcétera ya fue un religioso ante Jesús y Jesús le dice wait wait espérate ok ¿cuál es el problema que tú tenías con tu hermano Benito? yo 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 ese varón lo he amado toda la vida Benito te amo ok correcto así que no hay ningún problema el cielo se equivocó sencillo suelta el video va a decir Jesús allá ya mismo sale usted en pantalla usted no, usted, ¿cómo llamaba? Leo Vigildo vas ahí Leo Vigildo allá te lo digo para orar, no es por nada malo aquí entre nos solo para orar es que Benito, usted lo viera ahí está ahí mismo Benito se para allá y le dice nunca esperé que hicieras eso conmigo traicionero por la espalda hablando de mí por la espalda dañándome y Jesús le dirá Benito que calladito que se ve más bonito suelten el video de Benito en las mismas el bandido hablando de él y de otros todo aquello que hicimos en privado será exhibido en público todo lo que tú juzgaste te lo juzgarán a ti te sentirás grande o te sientes grande hoy hablando de las debilidades de tu hermano que vea que cayó que vea que es pecador espérate que te saquen tu historial porque en esto todos somos hechos de barro y el barro la embarra y por ahí dicen los abuelos el que tiene rabo de paja ande o no ande así es que dice el dicho que tiene rabo de paja en tuerto del reino no no el que tiene rabo de paja no se arrima la candela que es calladito que se ve más bonito díganme un aplauso al señor bueno aparece lo otro aparece otra vez Leo Vigildo Leo Vigildo venga del tribunal señor aquí estoy santo en el calle de tanta huada hombre escucha lo que le vamos a decir ¿cuál es el problema que usted tenía con Rigoberto? señor usted sabe lo que él me hizo a mí lo que él me hizo duele hacia nadie y usted pasó toda la vida con esto en el corazón y se arruinó se enfermó y hasta se murió por eso vamos a arreglar el problema y ahí tendrás que arreglar cara a cara el problema que tenías con tu hermano por eso el Espíritu te dice arregla ahora lo que tengas que arreglar tenemos una bendición si tú lo confiesas y te arrepientes será borrado y nunca más se acordará del cielo mire lo que dice Mateo 10.26 y este este es más bomba todavía usted ha escuchado vamos a poner un ejemplo de esos buenos ¿no? los ejemplos muy muy normales ahora el Whatsapp ¿con quién está hablando usted en Whatsapp? ¿quién? ¿me? no, no, no un amigo un amigo ok póngale la clave al Whatsapp que en el cielo se la van a quitar mire lo que dice Mateo 10.26 así que no los temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse todo lo que se haga oculto saldrá a la luz todo lo que se haga oculto saldrá a la luz ¿por qué está un poquito de aplauso? parecía como un aguacero no aplauda bien porque es una realidad espiritual que nos conviene nos conviene para que nadie se burle de nosotros pero a veces no aplaudimos porque también le conviene a aquellos con los que nos estamos burlando diga que está a su lado arregle este tiempo pida perdón a Dios dígale pida perdón al Señor dígale pida perdón al Señor necesitamos entender que podemos burlar a los hombres pero a Dios jamás vamos con el número 6 si o no sexto daremos cuenta por nuestro servicio cuando tú te entregaste a Jesús te haces deudor a su amor y Dios está esperando que sirvamos dijo alguien por ahí que la persona que no vive para servir no sirve para vivir necesitamos ser gente que sirve te pregunto no me contestes que estás haciendo en el servicio de Dios o sea este cristianismo es irreal en el que vivimos donde a la gente casi que hay que pagarles para que vengan a la iglesia tomar a los más pobres a trabajar para que los ricos se sientan dueños de la iglesia y del mundo ese no es el objetivo de Jesús de esa puerta para acá no entra ni tu plata ni tu título ni lo que sabes o lo que tienes entra tu alma merecedora de perdón y deudora por ese mismo perdón y como lo entiendes entonces tenemos que servir en que sirvo una iglesia donde todos servimos el uno hace el aseo el otro toca un instrumento el otro va y visita una familia necesitada el otro va de afuera otros pintan ahora que va a venir papá naún todos trabajamos y servimos porque nos van a pedir cuenta por nuestro servicio Mateo 25 44 46 entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna el servicio será juzgado por Dios y hay dos niveles dice la palabra unos serán premiados y otros serán castigados porque escúchame tú eres un hijo de Dios tú tienes que saber eso para vivir la vida de victoria pero tú también eres siervo de un rey maravilloso y poderoso necesitamos una actitud de más humildad y de entrega la iglesia no solo se viene y se trae un diezmo en la iglesia se trabaja se ayuda se es parte del cuerpo todos tenemos que servir de alguna forma necesitamos más gente sirviendo en esta iglesia queremos abrir más casas de luz y enviar gente a predicar queremos más gente trabajando en el cuidado de niños no acosamos aquí por dinero pero necesitamos gente que nos ayude a trabajar para hacer el dinero necesitamos servir servir para algo pero servir porque nos van a pedir cuenta Señor tú sabes que a mí no me queda tiempo Dios va a revisar la agenda de otros que si les queda el tiempo primero los que sacan el tiempo serán bendecidos y cuando se enfrenten ante el Señor el Señor dirá mira como este tenía todas estas actividades y se acaba el tiempo porque no podemos pensar que el evangelio es algo predicado para que los desocupados hagan y para que los ocupados triunfen todos trabajamos todos nos enmeramos todos ayudamos todos empujamos este barco hasta que llegue al lugar donde Dios lo lleva te invito para que rememos juntos esta es una visión colectiva no estás haciendo la iglesia del Pastor Rubén ni siquiera la iglesia de Maranata nuestro objetivo es levantar una generación con actitud diferente nuestros niños están viendo nuestro ejemplo si nosotros tiramos la botella de agua nuestros hijos no tendrán razones para ser mejores pero si servimos si trapeamos arreglamos el baño estamos pendientes de los pequeños detalles nuestros hijos aprenderán la cultura del servicio y Dios nos confiará cosas más valiosas para mañana alguien dígame dale un aplauso fuerte del Señor ok terminamos ya vamos terminando el último estamos hablando hoy de cómo ese nos evaluará en el tribunal la séptima área que será evaluada será nuestra obediencia a la gran comisión que es la gran comisión es que Jesús después de resucitado ordenó que predicásemos el evangelio y que hiciéramos discípulos no es al que le guste o es que yo yo caí no siento eso entonces Jesús hubiera dicho el que siente predique y el que no que se siente pero así no dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no creyera será condenado es decir esa comisión determina la eternidad de muchas personas muchas personas son determinadas para que tú los salves y si tú no lo haces tú responderás por esa acción por esa omisión ante Dios tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo necesitamos ir al evangelio cambia nosotros tenemos nuestra propia forma de hacerlo no puede ser que sea más importante hacer laundry un sábado que salir a las calles a salvar almas no puede ser que sea más importante ir a comprar el no frills que salir a salvar un alma ese es un cristianismo irreal e irresponsable necesitamos levantar una generación con pasión por las almas salir a las calles predicar a Jesús no nos están pidiendo resultados nos piden obediencia solamente necesitamos salir a predicar Mateo 7 19 al 20 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que por su fruto los conoceréis escúchame necesitamos dar fruto necesitamos presentárnosle a Jesús con fruto usted se imagina usted va a ver a Jesús cara a cara cuántos lo quieren ver a ver levanten la mano están emocionados con ver a Jesús usted tiene que presentarse con algo al lado supongamos que usted salvó uno uno Jesús mira esta persona se salvó del infierno por mi trabajo Jesús va a decir es poquito pero una vida es una vida esa persona te lo va a agradecer eternamente porque tú lo entraste a la vida eterna tú lo libraste del infierno y la condenación ahora que tal que en vez de ser uno sean dos o tres o cinco o diez o cien o quinientos o qué tal uno morirse y llegar al cielo y uno vea un montón de gente esperando para la entrada de uno y uno le diga Jesús y la gente quién es todos los que tú has mandado para acá caballero toda esa gente te ama y te han estado esperando y empiezas a ver caras que ni te acuerdas de ellos y te digan papá tú eres mi papá espiritual no, no está equivocado no le conozco la cara a usted Jane y Finch tú me entregaste un papel yo me fui y Dios me tocó y mi vida fue salva a través de esa oración que hice y entonces tendrás testigos en el cielo de tu labor en la tierra créeme será más gratificante esas personas en el cielo que tener la laundry hecha el sábado en casa ahora no algunos dicen por eso es que yo no lavo la ropa en la casa o que hay que predicar el evangelio cada cosa en su tiempo hay que dígame pero hay que dar fruto hay que dar fruto predique por gente esmérese por la gente vaya a buscarlo móntale la perseguidora está salvando un alma y cuando lo traiga aquí no lo deje tirado pastor ahí le traje este me traiga a mí que usted está predicando a Cristo usted lo trae usted lo cuida yo le voy a ayudar para que usted lo disipule para que usted lleve gente a la madurez para que usted afecte la familia de esa persona para que los hijos de esa persona un día te digan a ti gracias por lo que has hecho con mi papá y con mi mamá tendremos que ver a Jesús cara a cara es real es real tú puedes meter la cabeza a la tierra pero es real lo vas a ver tendrás que dar cuenta no habrá excusas ante un Dios que dice inexcusable eres hombre quienquiera que seas colócate de pie el fin de todo el discurso es este eclesiastes 12 13 14 el fin de todo el discurso es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala y Mateo 5 8 dice benditos dichosos bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios necesitamos prepararnos para vernos cara a cara con Jesús yo lo he dicho y lo repito en público para que eso quede grabado en el cielo yo al menos aspiro poder verlo y con toda sinceridad decirle lo intenté Jesús tal vez lo hice mal no supe hacerlo bien pero lo intenté traté de hacer lo que mejor pude para ti mi Señor me limité entregué mi sueño americano por el sueño de otro lo hice hice todo por ti Jesús tal vez Jesús dirá era muy bruto Rubén pero lo intentaste y yo sé que Dios valorará mi entrega y mi dedicación y yo quiero que tú tengas ese mismo espíritu entreguémoslo todo por Jesús para que cuando nos veamos cara a cara no tengamos nada de que avergonzarnos cuánto desean decirle Señor ayúdame quiero prepararme para mi encuentro contigo cuánto desean decirle Señor levanta tu mano si hay alguien que venga por primera vez y no ha entregado su vida a Jesús usted tiene que librarse de ese juicio del trono blanco la única forma de librarse es aceptando a Cristo en su corazón entregándole su vida a Él usted será pasado de muerte a vida todos sus pecados serán borrados echados al fondo de la mar Dios nunca más se acordará de ellos pero necesitas tomar una decisión seria de aceptar a Jesús como tu Salvador y a partir de ahí comenzar una nueva vida en la que Dios te ayudará va a tener resultados eternos hay alguien que quiere hacer esa oración de fe aceptando a Jesús como su Salvador y librándose de ese juicio eterno anyone aquí que quiere recibir Christ como su savior y ser free de ese juicio terá